Ya no vuelve a su pesebre mi fiel caballo, no vuelve no Ya no relincha de gozo, como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte perra, que aún de repente se lo llevó Ay, pobre mi caballo, vaya cuánto he llorado cuando él murió Y fue en este mismo tiempo, ya van tres años, que ayer cumpleo ¡Fuerza! 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 ¡El Pelos Locos! ¡El Hueco! ¡Cuál llega la foto! ¡Gracias! Me lo anunció, ay, pobre mi caballo, vaya cuánto he llorado Cuando él murió Allí me fui como flecha, pero en cuantitos me le acerqué Me clavaba sus ojitos, como diciendo, ¡cúreme usted! Lanzaba unos mordiscones, pero hay recuerdos que me dejó Ay, pobre mi caballo, vaya cuánto he llorado cuando él murió Murió mi caballo, vaya, que por las tardes paseaba yo Para pasarle a mi chata, pegarle un grito y decirle adiós